La Sombra con Espina 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 La Encomienda ya fue entregada Y ya estaremos haciendo un análisis posterior de cómo ella vive, cómo son las cosas Así que por ahora me despido Ya le haré llegar este video a Aldo Prado y a su equipo para que lo publiquen en su país La Sombra con Espina La Sombra con Espina La Sombra con Espina